Martes 28 de mayo, tiempo de iniciar el día bien informado con Meganoticias. Casa furtiva e incendios forestales afectan a comunidades indígenas. Y es que en Nayarit aún existen poblaciones donde la base de su alimentación es la caza de animales silvestres. Tal es el caso de comunidades de al menos tres de los municipios que se encuentran en la sierra y con presencia de etnias. Pero nada pueden hacer ante criminales quienes se apropian de dicha actividad. Casa del estudiante de la UAN recibirá por primera vez a mujeres. La rectora Norma Galván aclaró que quienes sean alojados deberán ser alumnos o alumnas foráneos y en activo, inscritos en forma regular y tener la necesidad de hospedarse en dichas instalaciones. Tendrá espacio para 80 personas y para ello se ha habilitado dos salas para que los alumnos sean divididos por género y no se genere conflicto. Solicitarán revisión de carpetas de investigación de transfeminicidios. En su visita a Nayarit, la activista de la comunidad trans Kenia Cuevas solicitará a la Fiscalía del Estado la revisión de las carpetas de investigación de homicidios relacionados en contra de mujeres trans. La activista destacó que muchas de estas investigaciones se cerraron. Se defiende candidato que se autodenomina persona con discapacidad. El dirigente del Partido de Acción Nacional en Nayarit y candidato a diputado plurinominal Ramón Cambero respondió a las críticas recibidas tras su registro como representante de las personas con discapacidad. Explicó que como consecuencia de un accidente ocurrido hace años, vive con una prótesis. Según los estatutos del Instituto Estatal Electoral, esto la avala como parte del grupo vulnerable. Líder nacional priista en Tepic, Alejandro Moreno, dirigente nacional del Revolucionario Institucional, evitó comentar sobre la renuncia al partido por parte de la mexiquense Alejandra Del Moral, quien se asumió a la campaña de Claudia Sheinbaum. Alito Moreno aseguró que el apoyo a la coalición Fuerza y Corazón por México no se verá afectado por la salida de Del Moral. Usted ya está bien informado. Para empezar el día, con Meganoticias.